mira, mira, mira puedo que saque otros aquí allá salieron unas cabronas en chinga chinga, tranquila caen 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 Acá ando, acando. Amén ¡Gracias! ¡Ah! 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 vas a hacer un lienzo todo el tiempo el pescador a la atarraya agárrala con la mano para que le avientas pedra pues vámonos a atravesar señores no yo voy a atravesar cuando voy a rodear vale ya no no creo que la hagas no hombre si allá 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 no no a este camarada por qué no 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 aquí me la llevo nomas si ven alguna botella por ahí grandecita me la avientan porque hasta la estoy viendo muy si está bien o está oh está bien, aviéntamela si para echársela al costal para que pueda el pescado y la atarraya ah con esta muchas gracias no no viejón aquí lo atravieso no aquí me lo eh hey hey No, 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 no. No, 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 no. Esto es lo que le hace falta a usted, don Chuy. Enseñarse a nadar para que cruce del lado otro en las presas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no.